Good morning, first grade, you're going to start your English class today, you're going to start with your dictation, vamos a empezar con el dictado, ok, you have the words, tenemos las palabras, hemos aprendido unas palabras de las partes de la cara, parts of the class, ok, I am going to say the words and you are going to write the words in your word, in your board, ok, yo voy a decir las palabras y tú las vas a escribir en tu pizarrita, solamente voy a decir tres palabritas, solo tres, solo tres, ok, y me las vas a mostrar, ya, tú la escribes y me las muestras, ok, y me las muestras. ¿Ves? ¿Es de la parte de la cara? Sí, parts of the face, parts of the face. Muy bien, first word, primera palabra, listen, escucha. Good morning. Good morning, Mayra, muy bien, vamos a empezar con el dictado, ok, I'm going to start with your dictation, vamos a empezar con el dictado, ok. Todos con su pizarrita a la mano, ajá, ningún libro, me cierran el libro, los libros a un lado, si no, no sería justo que tengas el libro a la mano, ¿cómo vas a aprender? Sí, voy a apagar mi micrófono. Todos con el audio apagado para el dictado, muy bien, solamente three words voy a decir, tres palabritas, first word, primera palabra, a ver, ¿preparados para escribir? Sí, listo, primera palabra, primera palabra, primera palabra, listen, ah, very easy, nose, nose, write the word, nose, 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 a ver, muy bien, Brianna, me la mostraste excelente, muy bien, muy bien, muy bien, Gianfranco, muy bien, a ver, vamos, vamos, fuerte, muy bien, muy bien, que se note, que se note, excelente, a ver, no la veo, la de Bania, no la veo, bien Bania, tu pizarrita, nose, muy bien, muy bien, nose, no se nota tu palabra, esta hijita, a ver, a ver, este, nose, muy bien, muy bien, muy bien, Angélica, muy bien, ahora sí, Bania, ya, vamos a seguir, a ver, el plumón no se, el plumón no se nota, a ver, Bania, ¿puedes escribirlo un poquito más, fuerte, hijita? A ver, ya, nose, 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 muy bien, nose, vamos a pegar a Bania, muy bien, listo, Gian, preparado con tu pizarrita, ok, ahora sí, muy bien, listo, second word, segunda palabra, second word, segunda palabra, ok, con los que acaban de ingresar recién, borra tu palabrita, bórrala, clean your word, borra tu palabra, ok, clean your word, ok, muy bien, los que acaban de ingresar, estamos siendo dictado, ok, dictado de las palabras que estamos repasando, ok, second word, tienes que tener a la mano tu palabrita, ok, tu pizarrita, escribir la palabra que estoy diciendo a misna ahí y mostrármela en pantalla, ok, muy bien, second word, a ver, una palabrita larga, a ver, ¿quién la hace? Palabrita larga, ¿están listos? ¿están listos? ¿sí? Ya, sí, qué nervios, qué nervios, qué nervios, ya, eyelashes, 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 no vale mirar el libro, no vale mirar el libro porque es un dictado, eyelashes, eyelashes, estoy mirando, estoy mirando por ahí en las camaritas, muy bien, a ver, ¿me muestras, me muestras? eyelashes, eyelashes, ya, 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 eyelashes, ya, muy bien, muy bien, muy bien, ¿me debo escribir de inglés o de castellano? ¿qué crees tú? ¿estamos aprendiendo inglés? ok, eyelashes, muy bien, muy bien, vamos a mostrar ok, a ver, a ver, muy bien, muy bien, seguimos, 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 muy bien, the last word, a ver, vamos a esperar que Gianfranco me muestre, Andrew, ¿me mostraste tu palabrita? A ver, muéstame tu palabrita, Andrew. No sé. Ya, no importa, corazón. Vamos a aprender poquito a poquito. Muy bien. A ver, a ver, Andrew. Muéstrame. Ya mostraste. ¿Ya mostraste? ¿Ah, sí? A ver, no lo he visto. Perdóname, corazón, que he visto todo, si no me he fijado en ti, mi amor. No me he fijado en ti. ¿Ok? Muy bien. Excelente. The last word. Última palabra. Última palabra. Clean your word. Borra tu pizarra. Borra tu pizarra. ¿Ok? Borra tu pizarra. La última, la última. ¿Ok? La última. La última. ¿Ok? La última. Última palabrita. Very easy. Súper fácil. Súper fácil. Escucha. Escucha. Chicks. Chicks. Cachetes. Chicks. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Escriban la palabra chic y me lo muestras para poder empezar con la clase. Vamos, rápido. Vamos. No vale escuchar, no vale escuchar a otras personas las letras. Si no, no. Estoy mirando, estoy mirando. Me repitas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Chicks. Chicks. Bien. ¿Qué? A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. A ver, Ian. Excelente, excelente. Muy bien. Están aprendiendo a escribir. Muy bien, te felicito. Poquito a poquito vamos aprendiendo y poquito a poquito vamos a ir mejorando, ¿ok? Vamos a ir mejorando, ¿ok? Ok. Correcto. Muy bien, muy bien. Ok. Listo. Muy bien. Dejamos a un lado la pizarrita. Dejamos a un lado la pizarrita. Muy bien, Alaska. Thank you. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Dejamos a un lado la pizarrita. Vamos a tener otro dictado retornando de vacaciones. Otro dictado. Pero va a ser de otra forma que ya les voy a explicar después, ¿ok? Vamos a decir. Pay attention to the class. Vas a prestar atención a la clase. Vamos a trabajar el libro. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a resolver conmigo el libro en la pantalla y después, cuando yo cuelgue el video, vas a escribir las actividades en el libro. Porque ya los has resuelto. ¿Ok? Muy bien. Empezamos. Vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar. Un ratito que quiero... Ok. Vamos a empezar. Listo. Vamos a empezar ya. Ya. Muy bien. Está cargando. Disculpen, problemas con el internet. Está cargando. Un poquito tengo problemas con el internet. ¿Eh? Muy bien. Ahora sí. Vamos a empezar. Muy bien. Ahora sí. ¿Ve mi pantallita? Ya, Luciana. Vamos a empezar. Listo. Te vas a atrasar. No vas a entender. Después, cuando quieras venir después, tú te la apagas. Le digo a la misa ahorita, la apagas. Bueno. Este, como que alguien no quiere estar atenta en la clase. Ya, listo. Muy bien. Vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a... Hoy día vamos a aprender adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Es lo que califica, es lo que califica, lo que describe de una persona. Por ejemplo, largo, corto, grande, pequeño. Entonces, vamos a describir nuestras partes del cuerpo, sobre todo nuestras partes de la cara, diciendo si son grandes, si son pequeñas, si son largas, si son cortas. Vamos a empezar. ¿Ok? Presta mucha atención. Empezamos. Welcome. Bienvenidos. Pay attention to the instructions to the teacher. ¿Ok? Presta atención a las instrucciones de la profesora. Your participation is very important. Tu participación es muy importante. Así que, cuando yo te diga, prende tu audio, prende tu audio. Cuando yo te diga, apaga tu audio, apaga tu audio. ¿Ok? Ya sabes que el turn on es prender y el turn off es apaga. Continu. You're going to go to your books. Si tienes el libro a la mano, si tienes el libro a la mano, vamos a la página. Si lo tienes, o si no, presta mucha atención a la pantalla de la PPT. Go to your books on page 32. Vas a la página 32 de tu libro. We have a song. Tenemos una canción. Vamos a escucharla twice, dos veces. ¿Ok? Porque está hablando de las partes de la cara. Y dice algunas cositas de la cara. Está describiendo. ¿Ok? In this song, describe the face. Describe la cara. Listen to the song. ¿Qué página? 32. 32. 32. ¿Dicen? 32. 32. ¿Ok? Ok. Lesson 2. Long or short. Unit 4. Lesson 2. Page 32. 1. Sing along. My face, my hair, my eyes are cute. They make me pretty, that's for sure. My ears, my nose, and my mouth too. They make me pretty, that's for sure. Ok. Listen again. Lesson 2. Long or short. Unit 4. Lesson 2. Page 32. 1. Sing along. In this song. Y I'm going to talking about for the face. Habla de la cara. Dice, my face, my hair. What is a hair? A ver, ¿quién me puede decir qué es? ¿Qué es hair? A ver, turn on your audio. Prendan sus audios. A ver, ¿quién me puede decir qué es? A ver, Ian. Hair. ¿Qué es hair? Cabeza. ¿Cabeza? Mi. A ver, dime, dime. Dime, hija, dime. Cabello. Cabello. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice? My eyes. ¿Qué será my eyes? Ojos. Ojos. Dice, my eyes are cute. Cute significa bonitos. Mis ojos son bonitos. My eyes are cute. Continuamos. Continuamos. A ver, seguimos. They make me pretty. Ellos me hacen bonito. That's for sure. Eso es lo seguro. My ears. ¿Qué son my ears? Orajas. Orajas. Muy bien. My nose. ¿Qué? ¿Qué será no? Nariz. 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 A my mouth. ¿Qué será mau? Boca. 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 Estoy pidiendo que prendan sus audios. Así que prendan sus audios para participar. ¿Ok? Muy bien. Continúe. 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 Ok. Muy bien. Dice, they me pretty. Ellos me hacen bonita. Eso es seguro. Ahora, en Activity 2, en Actividad 2, vamos a escuchar, we are going to listen and some conversation, una conversación, for boy and a girl. This boy and this girl describe the parts of his or her body. Está describiendo las partes de su cuerpo. Está diciendo cómo son. Por ejemplo, aquí dice, de sus ojos, del niño, del cabello, de su nariz. Aquí habla de la niña, también habla del cabello. ¿Ok? Del cabello. ¿Ok? Vamos a escuchar. ¿Ok? Voy a pedir que apaguen sus audios. ¿Ok? Para poder escuchar. Dicen. Unit 4. Lesson 2. Page 32. 2. Listen and act out. My hair is short. My hair is long. My eyes are small. My eyes are big. My nose is long. My nose is short. Muy bien. Listen again. Unit 4. Lesson 2. Page 32. 2. Listen and act out. My hair is short. My hair is long. My eyes are small. My eyes are big. My nose is long. My nose is short. Ok. Ok. If you look in the sentences, en Ciudad de Saber de Naciones menciona unos adjetivos. My eyes are small. My eyes are small. ¿Qué significará small and big? Acá dice, my hair is short. My hair is long. ¿Qué significará short or long? My nose is short. My nose is short. ¿Qué significará? Y te lo voy a mostrar a continuación. Ajá. Shhh. Estos son adjetivos. ¿Ok? Y estos te vas a enseñar el día de hoy. Short significa corto. Por ejemplo, la niña tiene el cabello corto. Y la niña dice, my hair is short. Mi cabello es corto. Y acá la niña tiene su cabello, ¿qué? Largo. Y es, my hair is long. Mi cabello es largo, largo, corto. Por ejemplo, my hair, my hair, el cabello de Misnaí. ¿Qué será? Long o short. A ver, ¿quién me dice? A ver, aprendan sus audios. Vamos, quiero escucharlos. A ver, ¿qué será? Long. Muy bien, long. Muy bien. A ver, todos observen el cabello de Andrew. Su cabello es long o short. A ver, ¿quién me dice? Short. Long. Short, muy bien. Ahora todos observen el cabello de Brianna. ¿Es long o short? Long. 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 Muy bien, muy bien. Ahora vamos a seguir con los otros adjetivos. A ver, seguimos. Tenemos otros. B, que es grande, y small, que es pequeño. Por ejemplo, mira aquí. My eyes are small. Mis ojos son pequeños. ¿Ok? My mouth is small. Mi boca es pequeña. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a observar. Ta, 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 ta. A ver, ¿a quién voy a ver? A, 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 a. Alekska. Vamos a observar los ojitos de Alekska. ¿Son big o small? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos, intervengan. A ver, ¿qué será? Big o small. Big o small. A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver, vamos, vamos. Participen, participen. Pueden usarlo. Big. Ya, Alekska dice big. A ver, ¿quién más participa? A ver, vamos, vamos. Small. Small, ya. Muy bien. Ahora, observemos los ojitos de Mayra. De Mayra. ¿Son big o small? A ver, vamos, participen. A ver. Small. Small. Muy bien, muy bien. Ahora, observemos los ojitos de Bania. A ver, ¿serán big o small? Small. Small. Small, small. Small, muy bien, muy bien. Excelente. Bien, vamos a hacer lo siguiente. En tu librito, en tu librito, los que tienen librito, vas a hacer lo siguiente. Tú vas a marcar si tú eres un boy en la sección de boy. If you are a girl en la sección de girl. Donde dice eyes. ¿Qué son eyes? Ojos. Vas a marcar si son big o small. Okay. Si tú crees, si son grandes, vas a marcar big. Si tú crees que son pequeños, small. ¿Ok? ¿Qué serán eyelashes? ¿Qué serán eyelashes? A ver. ¿Quién recuerda que son eyelashes? A ver. Yo. A ver, dime, dime, dime. Pestañas. 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 Me vas a marcar en la opción long o short. Si tus pestañas son largas o cortas. A ver, ¿quién lo...? Y también en hair, cabello. Me vas a marcar si tu cabello es largo o corto. Y mouth, le vas a marcar en la opción big small. Vayan haciendo eso las niñas ahorita. Vamos las niñas. Y ahora los boys, los niños, los muchachones. A ver. En la opción donde están los niños. Pero ya no tengo listo. Y no tienes lío hacerlo conmigo acá. Vas a hacerlo conmigo acá. ¿Ya, Mayra? ¿Está bien, Mayra? Ya, muy bien. Ok. Ok. En los niños. En los niños van a hacer lo siguiente. Van a marcar lo mismo. Tienes nariz, tienes cejas, oídos y cachetes. En lo que es tu nariz, vas a marcar si tu nariz es grande, es larga o corta. Es larga o corta. ¿Cómo será tu nariz? ¿Larga o corta? En tus pestañas, ¿cómo serán? ¿Grandes o pequeñas? En tus orejas, ¿cómo serán? ¿Grandes o pequeñas? Oh, my gosh. O en tus cachetes, grandes o pequeños. Eso vayan trabajando los niños. Vayan marcando. Voy a hacerlo con Mayra, a ver, con Mayra, voy a hacerlo con Mayra. Y esa, ese trabajito me lo van a enviar en fotito a mi correo. Eso no, solamente quiero trabajar con Mayra. Mayrita, a ver, dime. Your eyes, ¿qué será? Big o small. Small. Ya. Eyelashes, ¿qué crees que sean? Low o short. Your eyelashes, tus pestañas. Long o short. Long. 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 Your hair, long o short. Long. Y your mouth, big o small. Green. ¿Cuál crees que sea your mouth? Tu boquita, ¿qué sea? Big o small, Mayra. ¿Cuál crees que sea? ¿Tu boca? No. Tu boquita, tu boquita, tu boquita, tu boquita, tú caete, tu boquita. ¿Cómo es tu boquita? Big o small. Big. Big. Muy bien. Thank you. Muy bien, chicos. ¿Terminaron de marcar su cuadrito? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Ese cuadrito, la mamá le va a tomar fotito y me lo va a enviar a mi correo para ver cómo tú te has descrito. Cómo es tu cabello, cómo son tus ojos. Continuamos, vamos a seguir trabajando, ¿ok? Seguimos. Vamos a continuar. Ay, ay, ay. Página, go to your page, thirty, three. Y te voy a enseñar lo siguiente. Ajá, ajá. Te voy a enseñar dos palabritas. El ar y el is. Y el ar y el is nos ayuda a decir en plural algo y en singular algo, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, el ar lo voy a usar para eyelashes, porque estoy hablando de dos. Para eyes, que estoy hablando de dos. Para ears, que estoy hablando de dos. Para eyebrows, que estoy hablando de dos. Porque el ar me ayuda a hablar de dos objetos. En cambio, el is, nuestro amiguito is, me ayuda a hablar de uno. ¿Y qué partes de la cara tengo uno? Tengo mouth, tengo nose y tengo hair. ¿Ok? Y lo vamos a completar aquí. Look, mira acá. Tengo unas oraciones para completar. Con el ar y con el is. Mira aquí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a observar aquí. Listo. Completa sentences with is o ar. Vamos a completar usando el is, que es para uno, y el ar, que es para dos y para más. Ok, vamos a leer y vamos a utilizar is o ar. Así que ustedes me van a decir. Así que voy a pedir que todos prendan sus audios para que me digan is, ar, is y ar. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver. Vamos a participar. It's very important. Yo participé. Me. Es importante. Dime, Ariadna. Alguien ha rayado la pizarra. Sí, hijita, no te preocupes. Lo voy a pasar por alto esta vez. No te preocupes. Voy a seguir. No me voy a desconcentrar. Vamos a continuar. Muy bien. Listo. Empezamos. My eyes. Mis ojos. Small. ¿Qué voy a usar? Is o ar. 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 A ver. Ar. A ver. ¿Quién más me responde? ¿Quién más me responde? Is o ar. Ar. Is. ¿A qué answer is? Is. No. Is. Porque estoy llamando mis ojos. Mis ojos. Continuo. My nose. Dice, my nose. Mi nariz. Is. 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 Very good. Is. Muy bien. Muy bien. My mouth. Mi boca. Ar o is. Ar. Is. Ar. Is. 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 Ahora la última. My eyes. Mis ojos. Muy bien, muy bien, muy bien chicos Muy bien, muy bien Seguimos Vamos al webbook, página Vamos al webbook, muy rápido, rapidito, rapidito Van a trazar, página Página, vamos a la página 27, 27 27, 27, 27 27, 27 del webbook, del libro de actividades, 27 Vas a trazar, si tú quieres con tu lápiz o con colores Si tú quieres con lápiz o con colores Estas palabras son los adjetivos que hemos aprendido Ok, small que es pequeño, big que es grande, short que es corto y long que es largo Página 27, page 27 Página 27 Ok Muy bien No es tarea, no es tarea, no es tarea, vayan avanzándola de una vez Ok, vamos avanzándola de una vez Vamos, vamos rapidito, que nos queda poquito tiempo, nos queda poquito tiempo, vamos No es tarea, no es tarea Vamos, no es tarea Vamos trazando ¿Quién termina rápido? A ver, ¿Quién termina rápido de trazar sus palabritas? A ver Muy bien, excelente, que chica rápida, vamos a ver Muy bien Muy bien. Muy bien, chicos. Si no lo terminan, lo pueden continuar después, ¿ok? Vamos a hacer la siguiente actividad, ¿ok? Mirad aquí, pues atención acá, que es la última. Muy bien, Angélica, excelente, muy bien. Seguimos, siguiente actividad. Vamos a la actividad dos. Tenemos que leer estas oraciones y colocarlas donde corresponden. ¿Cuál crees que sea con la imagen correcta? Letter A. My eyes are big. ¿Cuál crees que sea la imagen? A ver, Mayra. Mayra me va a ayudar. Porque Mayra la tiene. Mayra no tiene el librito y me va a poder ayudar. A ver, Mayra, ¿cuál crees que sea la imagen? My eyes are big. 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 Ustedes vayan a ver, viendo cuál crees que sean. A ver, vamos. My eyes are big. ¿Cuál crees que sea la imagen número uno, número dos, número tres o número cuatro? A ver, Mayra. Más fuerte, Mayra, más fuerte. La dos. A ver, vamos a ver si es la dos. My eyes are big. No. No. Es la de aquí. My eyes are big. Es la de aquí, la de aquí, la de aquí, que tiene los ojos grandes, de acá. Yo me equivoqué con la letra. My eyes are big. La de acá. Donde estoy señalando mi pulsor, esta es la de acá. Ok. Letter B. Y a mí. Ya. Letter B. Muy bien. My hair is short. Angélica. ¿Dónde dirá my hair is short? ¿Cuál será my hair is short? ¿Dónde dirá? Ya. ¿Cuál crees que sea la letra B? ¿Qué imagen será la letra B? A ver, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? A ver, ¿cuál crees que sea? La primera, aquí. ¿La primera? ¿Cuál crees que sea la primera? ¿Qué primera? Esta. Esta. Ok. La primera. A ver, muéstramela. A ver, vamos a verla. Vamos a verla. A ver. Muy bien. Vamos a verla. A ver, vamos a ver la pantallita. A ver, letra A es esta de aquí, la del niñito que tiene los ojos grandes. Ok, muy bien. Letra B. Uy, letra D. Uy, les hice la letra D. No vale, no vale, no vale. Letra B, el niño que tiene el cabello corto. Muy bien, Angélica. Muy bien. Y letra C sería la del niñito que tiene la nariz larga. Larga. My nose is long. Muy bien, chicos. A feature finish. Finish. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Yo les voy a publicar un video sobre este pequeño proyecto que van a hacer en familia. Los niños que no cuentan con el libro, yo voy a publicar estas fichas en la plataforma para que lo puedan imprimir y lo puedan trabajar. Este es el proyecto de la página 36 de tu libro. Vas a realizar una máscara con papá y con mamá. Entonces, lo que vas a hacer es, los que tienen el libro van a cortar las imágenes que tienen aquí. Las que tienen aquí, déjame verla primero yo. Las que tienen aquí. Y vas a leer las instrucciones que están en la página 36 de tu libro. Y vas a usar tu máscara con la ayuda de papá o de mamá o de un familiar. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a tomarte fotitos. Tomarte fotitos. Tomarte fotitos. Realizando la máscara con papito, con mamita o con un familiar. Porque estábamos compartiendo en familia. ¿Y hasta cuándo me vas a entregar esas fotitos? Me las vas a entregar hasta el día de mañana sábado. ¿Ok? Me las vas a entregar. Si tú no tienes el libro de inglés, no te preocupes. Mina ahí te va a colgar en la plataforma esta fichita. Y te va a entregar también las instrucciones que están acá para que tú la puedas con papito o reality. ¿Ok, chicos? ¿Cuánta página es? 36 del libro. ¿Ok? 36. Muy bien, chicos. Eso es todo el día de hoy. It's time to say goodbye. Nos vemos. No hay tarea. Goodbye. No proyectito. ¿Ok? Goodbye, teacher. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.